Me encuentro en los Juegos Florales 2024, realizado por el CONAFOVICER y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú. Y en este momento me encuentro acá con el señor Pedro Cunya, el delegado del equipo de volei de Piura. Señor Cunya, usted viene desde Piura junto a los trabajadores de construcción civil y sus familias, que también vienen participando de estos Juegos Florales. Entonces, cuéntenos cómo recibe usted junto a sus compañeros, en esta ocasión, esta iniciativa realizada por el CONAFOVICER y también por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecerle a Dios por permitirnos estar acá en Liva. Bueno, nuestra federación, en coordinación con CONAFOVICER, se han tomado este momento para alegrarnos a los trabajadores, más de todo, de Construcción Civil del Perú. Pero, este, la estamos agradecidos porque realmente no esperábamos esto este año y ojalá que todo esto siga para adelante y sea mucho más mejor. ¿Piura anteriormente también ha participado en estos Juegos Florales? Bueno, no habíamos Juegos Florales, sino habíamos tenido competencias posibles de ajedrez, datación, que eran años anteriores, de los cuales no tenía este realce que se daba ahora. Y agradecemos como de antemano por este realce. Y cuéntenos usted, como un delegado del equipo de volei, de Piura, ¿no? ¿Cómo es que va también este campeonato? ¿Es la final también de estos Juegos Florales? ¿Cómo es que lo han tomado los trabajadores? Bueno, en esta etapa, ya estamos en la etapa, el final ya, más de todo, y esperemos de que llevarnos el triunfo. Que el triunfo se vaya a Piura y que sea una alegría para Piura, más que todo para los trabajadores de construcción civil. Claro. ¿Y cuántas personas han venido acompañándolo en esta ocasión? 150 personas. Entre los compañeros que han venido el día de ayer para la marcha, 150 personas. Ahora también, señor Cunha, no quería dejar también pasar este día, ¿no? Ya es el Día del Trabajador de Construcción Civil. ¿Cómo es que también a sus compañeros, cuál es el mensaje que usted desea darles en este momento? Bueno, ante todo, desearles un feliz Día del Trabajador de Construcción. ¿Qué te dio más que todo? Pedir a Dios de que nos proteja y nos cuida y que el gobierno se explaye un poco más y que haya un programa, más que todo, para nosotros que somos los trabajadores en este rubro. Muy bien, muchísimas gracias, señor Pedro Cunha, el delegado del equipo de Vuela y de Piura, quien viene también acompañando de estos Juegos Florales 2024, junto a los trabajadores de construcción civil, pero también acompañados de sus familias y se encuentran en la etapa final de campeonato de volei en estos Juegos Florales 2024.